hola gente bienvenidos de nuevo mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de the long dark vamos a ver vamos a continuar una nueva partida la anterior había muerto por intoxicación mientras dormía no sé si lo recordáis vamos con el lago misterioso nuevo me insisto en esta sección voy a ser un chico y me va a llamar alex sangre y yo insisto en esta zona porque quiero conocerla no conozco creo que decía que te conozco un 4% o 5% al total así que falta muchísimo y espero sobrevivir más tiempo y eso que tenía el rifle de verdad para todas las cosas que tenía pero me faltaba un hacha el hacha creo que es primordial hacer fuego bueno nos perdí mucho tiempo con la con la jesca allá abajo hay una caseta vamos a la caseta a ver si consigo algo por el camino que hay algo vamos a entrar en eso no puedo vamos a entrar en esa caseta hay más hay como los rulos mira maderitas venga romperlas me da frío coge todo lo que pueda quedan 7 horas para anochecer así que vamos bien menos 15 es el frío que está haciendo vamos a coger estas Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, que necesitamos las maderitas No pienses, espere Si no las necesitáramos, no las agarráramos Vale, luego las rompo, tranquilo Es que las voy a necesitar Y hay como unos vallas afuera Está un jamento maderero Claro, aquí hay madera, ¿lo puedo dar servicio? Uh, estoy haciéndolo Vamos primero a aquello, vamos por orden Vamos por orden, a ver qué conseguimos Vamos por orden, a ver qué conseguimos A ver, 6 Que no sé si me lo puedo poner Sí, puedo ponérmelo Perfecto La cama Esto que lo puedo romper Ok Porque necesito hacer Una almohada Luego necesito hacer Hey, bebida Es viejo No puedo hacer de nada No, no, no No duermas todavía A ver, ¿qué más hay? Que me pueda servir Yo creo que este puede ser mejor ¿Verdad? A ver ¿Cuál es la diferencia? Me protege más 20 Ah no, me protege menos este En cambio en este aquí Este también Me sube la protección Me sube la temperatura Voy a ponérmelo Primero voy a investigar Luego voy a romper cosas Que tengo La camisa La voy a romper Para reparar Otro tipo de De ropa Que llevo arriba Y ahora que este juego Es muy bueno Me gusta mucho Vamos a ver En esta ¿Qué hay? Yo creo que no hay Ningún Ningún jugador En el ordenador En ninguna parte Por ahora no me ha tapado Para el fuego ¡Ey! La lámpara Bien Esto sí que es bueno Comida no he conseguido Uy, horno Venga Venga Luego vemos Cual es que necesito Nada, ni un vasito Puedo Tompe eso Ok Creo que más nada Aquí creo que más nada Nos vamos Nos vamos A Esto que es ¿Cómo que se ha de tal destrucción? ¡Ey! Acá la ve congelado A ver que tiene Vamos a utilizar Jerseis Mira Comida Se murió sin comer Sela Qué pena Leña Pelacha Leña Qué pena Bueno Acá la ve congelada Y los cal salvajes Bueno Recogerlas Qué pena Pobre hombre Y ahí está la estufa O sea que aquí no hay estufas Ninguna de estas tiene estufas La vamos a pasar Difícil La vamos a pasar Difícil Vamos a romper Esto que tengo La chita La vamos a pasar Difícil Señores Porque el no tenía Dónde calentar De una estufa Para cocinar Si tiene que ser Allá afuera Pero vamos a ver Cómo me organizo Acelerante Cajones Otra de bebida Ojalá Rompe esto Bueno Pues yo lo que voy a hacer Es voy a dejar Voy a dejar Este pedazo de leña Artificial Esto de aquí también A ver Qué más puedo dejar Este que no lo estoy usando Este que no lo estoy usando Este que no lo estoy usando Porque después vuelvo Para cortarlos Este que no lo estoy usando Y este que no lo estoy usando Ah no entra más nada Sí, sí Entra más cosas Al contenedor A ver Sí, sí Entra más cosas A ver Que quiero meter Cosas allí Una de estas No me las voy a llevar Encima Ya 5 kilos Aguanta esto Vale A ver A ver Que me las puedo dejar Es que voy a hacer No, espera Espera Voy a hacer agua Allá afuera Ya que está la cocinita Allá afuera Voy a hacer agua ¿Dónde está la cocinita? Aquí Vamos a hacer agua A ver si podemos Sí Vamos a hacer agua Tengo que hacer suficiente agua Para llevármela dentro De sed No me voy a morir Esta vez Vamos, vamos Enciende Me da pena La anterior partida Porque tenía hasta el rifle Para Venga Para pasar Encendió Perfecto Ahora, venga Vamos a ponerle otro de esto Y otro de esto Y otro de esto Porque vamos a hacer Agua Tres litros Venga Perfecto Vamos a hervir el agua Espera Antes de esto Vamos a poner más madera No sé si el libro lo puedo leer Vamos a poner más madera Y vamos a hervir el agua Ok Vamos a derretir nieve Un litro más Dar un litro y medio En este caso Acá tengo el fuego Y purificar el agua Ah, esto es la tableta No, no, no Todavía no lo vamos a hacer De esta manera La hervimos ¿Ves? Tengo cuatro litros y medio Ya No me puede devolver los palos No podría apagarla Vamos a dejar ahí el fuego Calentando Bebemos agüita Yo la voy a meter aquí Eh, a ver Vamos a beber Beber agua Hasta saciar la sed Perfecto Y vamos a guardarla aquí Ok Vamos a buscar más A ver si puedo hacer más Mientras es de día Vamos a buscar más madera Es que aprovechar que está el fuego Vamos a aprovechar que está el fuego Y medio litro Son de 50 segundos De 50 minutos Vamos a ver Otro mediodito Ok Y vamos a abrirlo Perfecto Y No se sigue a retirar No, está bien Ya nada Tengo un litro más Un litro más Y para que se haga de noche Queda una hora Vamos a dar una vuelta A ver qué conseguimos Bueno Seguro que había leído Seguro que he leído Uh, huyó mucho frío esto Vamos a encender esto Según lo que he leído Se puede lesionar fácilmente Así que hay que tener mucho cuidado Con una cierta caída Con una cierta caída Se puede hacer un esquince o algo así Vamos a ver Vamos a ver si por aquí tenemos que seguir pasando Nada Es que no hay nada Aquí hay que salir Al día siguiente hay que salir Así que bueno Por ahora vamos bien Vamos a ver cuánto podemos sobrevivir Esta vez Pero hay que salir Hay que salir a buscar Comida y eso Así que creo que llegó la hora de De dormir Como se apaga Perfecto Vamos a ponerlo a dormir Unas 8 horas Voy a dejar el gameplay hasta aquí Espero que te haya gustado Darme un like si te haya gustado Cualquier comentario puedes hacerlo Y vamos a ver cuánto tiempo podemos sobrevivir Esta vez Es oscuro Y quedan 6 horas para que amanezca Yo lo voy a poner otra vez a dormir Ah no tiene sueño Por eso se despertó Voy a encender esto Para despedir el gameplay A ver Tiene hambre Estás voraz Vamos a ponerlo a comer la sardinita Y una galletita salada Esta Bien Y creo que ahora sí lo vamos a poner a dormir A dormir no Perdón Vale y ahora despido el gameplay Lo siento mucho Pero Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a ver cuánto logramos sobrevivir Señores gracias por estar allí Gracias por tu tiempo Nos vemos en un próximo gameplay Esta aventura Continúa Vamos a ver Hasta dónde Llegamos esta vez Hasta la próxima Así que Chao gente Chao 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 Chao